Mi devocional hoy, lunes. El toque de Jesús, revelando su poder y deseo de sanar y restaurar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, el versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Y su voz me guía. Con Julio Espinoza. Mi devocional hoy. Este relato es un llamado a la esperanza, a la transformación. El leproso en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, nos muestra que a pesar de las adversidades y dificultades, siempre hay una oportunidad de encontrar sanación y esperanza en Dios. Imagínate lo que debió sentir el leproso al ser marginado y aislado debido a su enfermedad. La soledad y el abandono deben haber pesado mucho sobre su corazón. Sin embargo, a pesar de todo, decidió acercarse a Jesús y pedirle ayuda. Este acto de humildad y fe fue recompensado con una sanación que cambió su vida para siempre. Jesús, movido a misericordia, rompió las reglas y tocó al hombre. Este toque amoroso que había sido negado durante tanto tiempo, significó mucho más que una sanación física. Significó una sanación emocional y espiritual, una renovación del alma y una restauración de la esperanza. Además, la palabra de Jesús es poderosa al decir, quiero, sé limpio. Jesús demuestra que su autoridad y su poder están en su palabra. Su palabra es capaz de traer sanidad y transformar la realidad. Al creer en su palabra y confiar en su amor, podemos experimentar un nuevo tiempo en nuestras vidas. Un tiempo de esperanza y restauración. En este momento, quizás estés atravesando por una situación difícil y sientas que todo está perdido. Pero no te rindas. Recuerda el relato del leproso y sigue su ejemplo. Acércate a Jesús, pídele ayuda y confía en su amor y en su palabra. Él está dispuesto a sanar tu corazón y a transformar tu vida. No te desanimes. Confía en la misericordia y el poder de Jesús. Deja que su amor te transforme y te brinde esperanza hoy mismo. Querido hermano, Dios tiene el deseo de obrar milagrosamente en nuestras vidas. Pero debemos estar dispuestos a seguir estos pasos para alcanzar su misericordia. Al hacerlo, podemos experimentar la sanación y la transformación que sólo Dios puede brindar. Humillación. Debemos estar humillados delante de Dios. La Escritura dice en Santiago 4.10 Al reconocer nuestra necesidad de ayuda y humillarnos ante Dios, estamos abriendo las puertas a su amor y a su misericordia. Entrega a la voluntad de Dios. Debemos tener la humildad de entregar el tema a la voluntad de Dios. Romano 12.2 dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y estar dispuestos a aceptar su voluntad. Confianza en el poder absoluto de Dios. Finalmente, debemos confiar en el poder absoluto de Dios. Marcos 9.23 dice Jesús le dijo Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Debemos confiar en que Dios es capaz de hacer milagros en nuestras vidas, conforme a nuestra fe y nuestra capacidad de volvernos a Él. La solución a nuestras dolencias y problemas siempre está en Dios. Él es el sanador y el restaurador, y su amor y su misericordia son inagotables. La actitud de nuestro corazón es lo que hace que Dios sea propicio a nuestro pedido. Es importante mantenernos humildes y aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Debemos confiar en su poder y en su capacidad de hacer milagros en nuestras vidas. Y nunca debemos dudar de su poder, pues Él es el Todopoderoso y nada es imposible para Él. Al experimentar la sanación y la transformación que sólo Dios puede brindar, estaremos listos para dar testimonio de su poder y compartir su amor con otros. Mantengámonos humillados ante Dios y veamos cosas extraordinarias y sobrenaturales suceder en nuestras vidas. Pidamos a Dios en oración que nos ayude a alcanzar su misericordia. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia hacia mí. Me postro ante ti humildemente, reconociendo mi necesidad de tu ayuda y tu sanación. Como el leproso en el Evangelio de Mateo, me acerco a ti sin temor a ser señalado o rechazado. Sé que tú eres el sanador y el restaurador y que tu amor y tu misericordia son inagotables. Quiero confiar en tu poder y en tu capacidad de hacer milagros en mi vida. Te pido, Señor, que me ayudes a mantener un corazón humilde ante ti. Que me ayudes a aceptar tu voluntad y a confiar en tu poder. Quiero experimentar la sanación y la transformación que solo tú puedes brindar. Lléname de tu amor y tu misericordia. Que me ayudes a correr a tus brazos sin temor a ser señalado o rechazado. Quiero experimentar tu poder y tu presencia en mi vida de una manera real y profunda. Te doy gracias, Señor, porque sé que cualquiera que tenga fe puede conseguir un milagro a través de ti. Pero hoy vengo a ti, reconociendo que no siempre es fácil agradar tu corazón. Por eso hoy te pido perdón por las veces que he permitido que mi ego o mis intereses personales se interpongan en mi relación contigo. Te pido que me ayudes a mantener un corazón humilde y dispuesto a seguir tus caminos. Te pido, Señor, que me ayudes a tener fe y a confiar en tu poder para hacer milagros en mi vida. Pero más allá de eso, te pido que me ayudes a agradar tu corazón. Quiero ser un reflejo de tu amor y tu bondad en todo lo que haga y en todo lo que diga. Te agradezco por tu amor incondicional hacia mí, a pesar de mis debilidades y mis pecados. Te pido que continúes obrando en mi vida y en mi corazón, para que puedas ser un instrumento de tu amor y tu bondad en este mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo, gracias por tomar el tiempo de escuchar este devocional. Espero que te haya sido de ayuda y que hayas encontrado consuelo y esperanza en el amor y la misericordia de Dios. Te invito a que te conectes con nosotros a través de nuestras redes sociales. Juntos podemos seguir explorando la palabra de Dios y creciendo en nuestra fe. Nos encantaría conectarnos contigo y orar por ti. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Bendiciones. Amada comunidad, estoy muy feliz de compartir nuestro más reciente libro, Carta de Dios para ti. Una colección de 30 cartas llenas de amor y que, como si hubieran sido escritas con el puño y letra de papá, te revelarán su carácter tierno y compasivo. Este libro es el resultado más ferviente de amor que el Espíritu Santo ha puesto sobre todo nuestro equipo y cuya revelación escrita en cada página impulsará con mucha fuerza tu relación personal con Dios. Dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23, Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Carta de Dios para ti es esa oportunidad para escuchar el consejo del Señor y deleitarse en su corazón. Si aún no lo tienes en tus manos, te dejaré el link de nuestra biblioteca virtual en Amazon.com para que puedas adquirirlo. O déjame un comentario para que podamos darte toda la información que necesitas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.